Hola amigos, soy Tamara y soy la corresponsal de Bershka aquí. Y diréis, ¿dónde estamos? Pues en un castillo y nos ha invitado nada más y nada menos que Netflix. Porque hoy aquí se está celebrando el parecer un funeral. Vengo muy apropiada yo, ¿eh? Esto va a ser el evento del año. Hola, ¿me puedo unir a la foto, porfa? Sí, es mejor meterte dentro. Hay como billetes. ¡Cucu! ¿Estáis tristes? Muchísimo. Estábamos llorando hace un segundo. Estamos entrando en el meollo. ¡Madre mía! El paraíso de las camisetas y de las sudaderas. Bershka ha sacado como camisetas y sudaderas con la serie de Fanático. ¿Os aprobáis? ¿Qué tal? Bien, fresquito. ¡Se vende solo! ¡Hola! ¿Cómo sería tu funeral perfecto? Me gustaría que mi cadáver lo tiraran a una macro fiesta en una discoteca enorme y que hicieran surf con mi cadáver. De mi cadáver un árbol. ¡Más bonito! Muchos meses detrás de ella para por fin este momento. ¿Cómo estás? Muy bien. Mando un mensaje aquí para toda la gente. Un saludo a todos. Es que míralo. Mira, mira. Di la verdad, tú eres el típico que sube el contenido a Mejores Amigos. Eso es. Solo tengo peta. ¿Me puedes añadir a Mejores Amigos? Me va a añadir... Ah, pero tengo que seguir primero. Me ha añadido a Mejores Amigos. Te doy cuenta que con un micro consigo todo lo que quiero. Yo también, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? En directo lo está añadiendo a Mejores Amigos. Tema superada. Es verdad que con un micrófono se consigue lo que uno quiere. Bueno, bueno, bueno. He encontrado a dos personas con el mismo look. Es un poco de gemelar. Las matching outfits. ¿De dónde es vuestro outfit? Bershka. Ah, bueno, vale. Van guapísimas. Un escenario aquí. Aquí va a venir alguien importante. Increíble. Vamos a ver, Ale. Gracias, gracias. Tú único allá donde lo vayas. Me ha llamado la atención tu collar. Es que sea un perro. ¿Sabes imitar al ladrido de un perro? Me ha encantado. Vamos. Vamos a colarnos en el confesionario a ver estas fotos. Uy, cómo huele a pecado aquí. Algún pecado. Yo soy muy buena. Estás en el confesionario. Un robo y una infidelidad. Ay. Si me muero y pongo esa cara es como, ups, ups, corta. Y una para mí. Todo lo que me ha de aniquelar. Y yo necesito saber cuáles son las prendas claves para un funeral. Un velo negro y un vestido negro, muy gótico. ¿Cómo se liga un funeral? Compañuelo, el sentimiento, tal. ¿Qué haces esta noche? Corten, corten. Y hoy estamos en un funeral. ¿Y cómo es que vas de blanco? Porque soy un angelito. Los códigos, ¿dónde están los códigos? Julieta Eño. Guau. ¿Te estabas esperando? Eh, por supuesto. ¿Has llorado mucho? He llorado, he llorado. ¿Quieres que te sequen las lágrimas? Soy poco sentimental. Quiero decir que solo contigo. Bueno, corten. La DJ, la DJ Lopeta. Y todo lo bueno llega a su fin. Así que nada, espero que os haya gustado. Y todos a ver fanático. Un besito. Muah.